¡Bienvenidos a Escocia! ¡Bienvenidos a Escocia! Nosotros vamos a alquilar un coche, ya que el transporte público no es que llegue muy bien. Y puede tardar como el doble de tiempo también. Sí, y pierde todo el día en el transporte, así que sin duda alquilar el coche. Nosotros estamos haciendo gran parte del Great Trossax Trail, que es un sendero que hay a lo largo de varios, creo que son como 5 o 6 lagos, y termina en el Loc Lomo. Bueno, nosotros vamos a terminar en el Loc Lomo. El Parque Nacional de Loc Lomo y los Trossax fue el primero declarado por el gobierno escocés en 2002, y está situado en la frontera entre las tierras altas y las tierras bajas escocesas. El lago Lomo, Loc Lomo en su nombre original, es el lago de agua dulce más grande de Gran Bretaña, y existe un gran contraste entre su zona sur, más llana y boscosa, y su parte norte, a las faldas de las montañas. Esta ruta se puede combinar con numerosas actividades, como montar en canoa, pescar, montar en ferry o pasear en bicicleta. A lo largo de este recorrido es posible observar diferentes tipos de animales, tales como anutrias, águilas, ciervos, ardillas rojas y cabras montesas, ya que este parque da cobijo a más del 25% de la biodiversidad en peligro de extinción del Reino Unido. Sí, yo he mucho. Gracias por ver el video. Para hacer la ruta entera en un día es demasiado, ¿no? Así que podéis decidir en hacerla en dos días, tres días, ya como vosotros. Una cosa buena que hay aquí en Escocia es que la acampada libre está permitida, entonces si tenéis una tienda de campaña, podéis acampar donde queráis, cuando queráis, y no tenéis que preocuparos tampoco para el alojamiento. O sea que si os gusta la aventura, yo una cosa que recomendaría mucho y está bien tenerla en cuenta. Además, imaginaros acampar aquí en medio con todo eso. ¿Eh? Mola. A ver qué habitación de hotel tiene esta pista. Consejo número uno. Venís preparados para la lluvia. Consejo número dos. Venís preparados para el frío y para el calor. Tercer consejo. La crema solar. Aunque estemos bastante al norte, aquí cuando sale el sol, quema pero de verdad. Consejo número cuatro. Llevar repelente de bichos o de mosquitos, porque aquí en Escocia, durante el verano sobre todo, te acribillan vivo. Si puede ser que sea un repelente especial para miches, que es una especie de mosca muy pequeña que pica mucho y duele bastante. Aunque hay bastante oferta hotelera y varios pueblos repartidos por el parque, el lugar es bastante remoto y las carreteras son más bien escasas y estrechas. Estos dicen que la diversión está por aquí. Pero vamos, que yo no me fui mucho. Así que voy a ir mejor por el camino. Nuestra recomendación es contratar algún tour que te lleve por los distintos puntos del parque, o mejor aún, alquilar un coche e ir tú mismo marcando el ritmo. La zona de los Trossacks es muy famosa por ser hogar de uno de los héroes más icónicos del folclore escocés, Rob Roy MacGregor. Rob fue el comandante de un clan escocés que luchó contra los ingleses en la batalla de Glensil, con la ayuda de tropas españolas, resultando perdedores. Autores de la talla de Sir Walter Scott han escrito libros acerca de este personaje, y hasta una película protagonizada por Liam Neeson del año 1995. Autores de la talla de Sir Walter Scott Autores de la talla de Sir Walter Scott Autores de la talla de Sir Walter Scott Por fin hemos llegado a Loclomo. El sendero termina en esta zona que se llama Inversnight. a la ruta le vamos a dar 5 estrellas porque ha estado muy muy guapa nos ha gustado mucho y por supuesto esto no es la única ruta que existe sino que hay miles de rutas aquí en todo el parque porque es muy grande hay para todos los niveles y para todos los colores los paisajes que tienes con los lagos y las montañas son espectaculares incluso en el mismo día como cambia tantas veces el tiempo parece que pasa por las 4 estaciones y cambia totalmente sí, está muy recomendado lo recomendamos 100% y nada, si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis, suscribiros, darle a me gusta comentar que ha parecido la ruta si habéis hecho alguna ruta por aquí, por esta zona también comentar o si sabéis de otra que podamos hacernos antes y no os voy a seguir en nuestras redes sociales también estamos en Facebook, Twitter e Instagram y nos vemos entre rutas chao ¡Gracias por ver!